Yo tengo otra idea ahora que se me ocurrió de pronto, porque hoy es holiday aquí y entonces me puse a, bueno estoy haciendo el almuerzo, estoy haciendo arroz blanco, frijoles negros, pollo frito y platanito maduro frito, están todos invitados, que cosa, ojalá. Bueno anyway, estoy adentro aquí afuera, esto es lo más grande del mundo, pero bueno ahora se me ocurrió que vacié estos bolsillitos de aquí, que aquí yo tenía una suculenta, pero estaban un poco mustias y las voy a tratar de salvar. Entonces vacié los bolsillitos y voy a poner aquí estas mandevilas, a la va, a la vuelvo a poner, las voy a quitar, estas mandevilas, claro las voy a sacar de la macetica y las voy a sembrar, porque en esta parte no tengo flores, no está muy animado, porque como el ficus, los dos ficus de estos no echan flores, y aquella suculenta que puse allí, tampoco tiene flores, pues entonces para que se vea más animadito y pegue con esta mandevila que tengo aquí, entonces quedaría así. Miren, estas eran las mandevilas que yo tenía en el pasillo, que ahora, mírenlo desde aquí, déjame echarme más para acá para que el sol, ajá, aquí ve, miren que bonitas quedan y queda más animadita la entradita, ahí del lavadero mío, entonces desde aquí, miren como se ve, esas yo las había puesto en el pasillo, pero ahí voy a poner otras dos, que son bien para el sol, porque ahí pega el sol de frente, aquí nada más que hay sol en la mañana, creo que ahí van a quedar bien, entonces bueno, después que estén sembradas se las voy a enseñar, después que estén trasplantadas ya, y les voy a enseñar otra idea más que tengo, bye bye.